Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 463 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante, un concepto que no es nuevo pero cada vez se está siendo posible para más personas y es el Workation, trabajar como si estuvieras de vacaciones. Quiero contarte en qué consiste este movimiento, qué recomendaciones debes tener y qué ventajas y desventajas tiene. Pero antes, como siempre, en TechD, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tu formación online en Marketing Digital. Ponemos a tu disposición una plataforma de cursos en vídeo con más de 850 clases, clases en directo todas las semanas, tutores y mucho más. Esta semana un nuevo curso, como todas las semanas. Esta semana el curso que estrenamos es Cómo cerrar más ventas por Zoom con Blas Martínez. Puedes entrar ya y está disponible. ¿Cómo? Visitando nuestra web en techd.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es viernes 16 de abril de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Workation. Trabajar como si estuvieras de vacaciones. Suena bien, suena idílico. Pero fijaos, esta palabra es una palabra que tiene muchos años de vida, sobre todo en mercados anglosajones, y no es otra cosa que teletrabajar desde un destino vacacional. En el último año se ha puesto mucho más de moda el poder trabajar desde distintos sitios y el teletrabajo se ha impulsado en muchísimos países donde antes prácticamente no existía teletrabajo. Entre ellos España. España era uno de los países en Europa a la cola del teletrabajo. Y esta situación, por sacar alguna cosa positiva, ha hecho que las empresas se den cuenta de las ventajas del teletrabajo y también muchos trabajadores puedan aprovechar mejor su tiempo. Fijaos que en estas épocas cada vez se habla más también de los nómadas digitales, que volvemos a lo mismo. No es nada nuevo. Pero realmente, lo que llaman este término de workation, ¿en qué consiste exactamente? Fijaos, para mí es lo más parecido a llevarte trabajo en unas vacaciones. Es decir, a todos nos ha pasado que nos hemos ido de vacaciones y nos hemos llevado trabajo. Es algo similar en este sentido. Básicamente se trata de vacacionar durante tu jornada de trabajo, pero a lo largo de todo el año, en lugar de 7 días, 15 días o un mes. Es una manera distinta de vivir. Es una manera que a lo mejor no tiene que ser para toda la vida. Puede ser un tiempo y dices, oye, me voy a tomar un año de workation. Antes se hablaba mucho del año sabático. Oye, dejo todo y me voy un año. ¿Bien? ¿Y si combinamos eso y hacemos ese año sabático con workation? Porque muchas veces necesitamos generar ingresos para seguir viviendo en este sentido. Pero, fijaos, algunos derivados del workation que de alguna manera se hace, es cuando tienes que asistir a una conferencia o algún tipo de evento a otra ciudad o otro país y aprovechas para trabajar, ¿no? Para hacer vacaciones. Donde, al final, la clave es que, claro, la mayor parte del día trabajas, pero luego hay un 20% del día que lo utilizas para esa parte de ocio, de vacaciones. Cosa que en tu residencia habitual no suele pasar. Porque, al final, vas del trabajo a casa, del casa al trabajo prácticamente, ¿no? También el que es autónomo, ¿no? Y busca sitios agradables para trabajar. Yo llevo siendo autónomo, pues, ya prácticamente 20 años. He tenido la suerte de poder vivir en distintos países, con distintas culturas, en distintos sitios, en distintos momentos. Y, al final, el teletrabajar ha sido algo maravilloso, ¿no? Sobre todo por la parte, fíjate, toda la parte de conferencias, ¿no? Cuando hago conferencias en distintas partes del mundo, es maravilloso. Porque hago el workation, ¿no? Donde, pues, de repente me dicen, oye, Juan, vete a Carolina del Norte, ¿no? Y me voy dos días a Carolina del Norte y, bien, voy a dar una conferencia. Pero, claro, aprovecho también para trabajar, pero para visitar. O, pues, Juan, me recuerdo hace... Esto fue hace tres años, ¿no? Que me invitaron a Orlando, a uno de los parques de Disney, ¿no? Y tuve la opción de poder estar por el día una parte en los parques, en el resto trabajando, ¿no? Pues, por lo tanto, es algo habitual en los que somos autónomos. Pero, fijaos, el workation es una consecuencia positiva del trabajo a distancia. Yo llevo teletrabajando, insisto, 20 años, ¿no? Y con mis equipos, con la gente que trabaja conmigo, lo mismo. Por lo tanto, en este sentido, este último acontecimiento mundial no nos ha cambiado en todo eso, ¿no? Y creo que lo bueno que hay muchas personas que ahora pueden teletrabajar o pueden incluso tener modelos híbridos, ¿no? Porque creo que en el modelo híbrido está muy bien, ¿no? Pero, claro, muchos se han dado cuenta que cuando tienes la opción de teletrabajar, ¿por qué no vivir en un sitio mejor o un sitio más idílico o un sitio más económico? Fijaos que una de las cosas, por ejemplo, que está sucediendo en San Francisco, en Estados Unidos, sabéis que es la meca de la tecnología, Silicon Valley, pero San Francisco es excesivamente caro. La vida es carísima. Es decir, creo que, de hecho, es la ciudad más cara de Estados Unidos. Y fijaos que ya Nueva York, Manhattan es muy caro, pero San Francisco es una barbaridad. Yo he estado allí y me pareció exagerado. Tengo amigos que trabajan y viven allí y, a pesar de que tienen salarios muy altos, pero, claro, el coste de la vida, el coste de alquilar un apartamento es elevadísimo. Y mucha de la gente que trabajaba allí, vivía allí, se ha dado cuenta de que ahora, con el teletrabajo, puede irse a vivir a otra zona y, pagando una cuarta parte de lo que se gastaba en San Francisco, con el mismo salario, obviamente, te renta más en ese sentido, ¿no? Normalmente, además, cuando se trabaja, quien trabaja bajo el formato de Workation, trabaja más por objetivos, no tanto por horarios, porque muchas veces también hay diferencias de horarios entre países. Entonces, no es decir, oye, entro a las 9 y salgo a las 5. No, sino que se trabajan por objetivos a conseguir en tiempos determinados y tú te vas organizando el tiempo. Pero, fijaos, esto es lo que permite ser más productivo, pero también ser más creativo, porque, al final, te permite estar viendo otras culturas, viendo otros sitios, cambiando tu panorama, ¿no? Y esto, pues, te da una mayor creatividad. Son muchas las personas que, en los últimos años, por ejemplo, se han ido a hacer Workation durante un tiempo al sudeste asiático. No sé, Tailandia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, al final, es un lugar más barato para vivir que España, tienen un clima excelente, se puede comer barato. Entonces, mucha gente dice, oye, pues, es una experiencia, voy a estar 1, 2 años, 3 años, 6 meses, tengo la posibilidad, haciendo Workation desde allí. Ahora bien, el Workation, que muchas veces suena todo, es decir, suena todo positivo. Juan, es todo bonito, es todo positivo. No es para todos, ¿no? Igual que creo que en la vida no hay nada que sea para todo el mundo, el Workation no es para todo el mundo, porque realmente implica también una serie de disciplinas y de hábitos que tienes que cumplir. Ahora, con el teletrabajo, muchas personas que no habían teletrabajado hasta ahora, entre ellos muchos amigos cercanos, me están diciendo, oye, Juan, estoy harto de teletrabajar, quiero ir a la oficina. ¿Por qué? Porque están hartos de estar, a lo mejor, en su casa, metido en su cuarto, trabajando, sin ver a nadie, un día tras otro. Es como una rutina constante y es aburrido. Por eso os hablaba antes de los modelos híbridos. Para mí es lo mejor, oye, teletrabajas 3 días desde casa, pero 2 puedes ir a la oficina, interactúas con tus compañeros, con amigos, etc. Entonces, creo que eso sería la parte más especial. Pero para que el Workation funcione realmente y sea efectivo, hay una serie de recomendaciones que se deben cumplir, ¿no? La primera es dar prioridad al trabajo sobre el ocio. Fíjate que la diferencia de lo que te decía al principio, que es como cuando te vas de vacaciones con trabajo, es similar, pero al revés en cuanto a dedicación de tiempo. Cuando tú te vas de vacaciones y te llevas trabajo, pues al final estás el 80% del día haciendo ocio y un 20% a trabajo. Pues te conectas por la mañana, ves el email y por la noche. Bien, esto es al contrario. Aquí tienes que dedicar el 80% del día a trabajo y el 20% a esa parte de ocio. Y para ello es muy útil marcarse un horario, ¿no? Porque si no, al final, en la parte esta de Workation, de teletrabajo, es muy importante ser disciplinado con los horarios. Oye, yo voy a trabajar, me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana, a las 7 voy a empezar porque primero voy a hacer deporte. Y a las, no sé, 3, 4, 5 de la tarde, cuando tú decidas, acabo y dedico para hacer otras cosas, ¿no? Debes tener días libres también, debes tomártelo porque si no te puedes entrar en la sensación de que solo estás teletrabajando. Y esto pasa a veces, ¿no? Que cuando decimos, ostras, el Workation, y te encuentras con que estás trabajando todo el día. Y dices, ostras, pues es que entonces estoy trabajando todo el día desde un lugar hílico. No, tómate días libres. Oye, yo me voy a coger días libres, no sé, los lunes y domingo, porque puedo hacerlo. O los lunes y sábados. Bien, ahí lo decides tú en función de lo que te sea posible. Es muy importante ser organizado con todo. Y algo muy importante, sobre todo si eres autónomo y tienes clientes, es transmitir estabilidad a los clientes. Porque, fijaos, esto puede provocar miedo a ciertos clientes dando la sensación de que no eres serio. Que no tiene por qué, pero muchas veces esto sucede, ¿no? Sobre todo con ciertas empresas, que para ellos es algo nuevo. Entonces, les genera desconfianza cuando, bueno, pues porque genera más confianza tener una persona cerca, una persona que está ahí quieta en un sitio, ¿no? Entonces, a veces ver a una persona que dices, oye, es que hoy está aquí, teletrabajando en una silla, en no sé qué, les da la sensación de que falta de profesionalidad, de que no le está dedicando el tiempo que merece. Y en absoluto, no tiene por qué. Pero sí es muy importante, por eso, que cuides muy bien ciertos aspectos, ¿no? De tu imagen, de si haces videoconferencias de dónde estás, ¿no? Yo te diría, evita, por ejemplo, videoconferencias desde una tumbona en la playa. Que sí, que puede sonar muy chulo, muy cool y con tus amigos puede estar muy bien. Pero con un cliente no es la mejor imagen. Aunque trabajes excelentemente, insisto, tú me puedes decir, oye, Juan, pero es que yo trabajo incluso mejor. Perfecto. Pero luego está la parte de la apariencia, y esto es marketing, ¿no? Es decir, al final no es lo que nosotros hacemos, sino cómo la otra parte lo está percibiendo, ¿no? Esta parte de la comunicación. Por lo tanto, muchas veces el cliente puede percibir que no te lo estás tomando en serio. Que, oye, que estás ahí tumbado en la playa y que estás haciendo un Skype, pero no. O sea, es que transmite esa sensación de tranquilidad. Fijaos que, en mi caso, muchas veces, al final, pues yo tenía reuniones en hoteles o incluso en aeropuertos, ¿no? Puede que haya un momento que te pasen cosas así, puntuales. Oye, no pasa absolutamente nada. Pero en la medida de lo posible, intenta transmitir esta tranquilidad a tus clientes para que vean que, oye, pueden estar tranquilos, que da lo mismo que estés en un sitio o en otro, que estés viajando de un lado para otro, que eres muy profesional y sigues dándole excelentes resultados. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más y por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día que puedes seguir ¿dónde? En Spotify. Busca Juan Merodio. Dale a seguir. Y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast. Recuerda que si quieres aprender de la mano de los mejores profesionales, al mejor precio y en el menor tiempo posible de Marketing Digital, entra en techd.education y pertenece a nuestra comunidad. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. No hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.